En Miami, organizaciones sociales, periodistas y asambleístas ecuatorianos participan este viernes en el Foro Ecuador, situación actual y futura. El encuentro tiene como objetivo debatir y analizar los principales asuntos que afectan al país latinoamericano. El foro se realiza en vísperas de un paro nacional contra el gobierno de Rafael Correa, anunciado por sectores sociales y sindicales para el próximo 13 de agosto, y una marcha de la Confederación Nacional de Indígenas que saldrá hacia Quito a partir de este domingo. Los señalamientos contra el gobierno ecuatoriano frente a temas como la libertad de expresión y la permanencia del poder del actual presidente hacen parte de esta discusión. Estamos con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora vamos a establecer contacto con Andrés Paez, asambleísta por el movimiento Creo de Ecuador. Buenas noches, señor Paez. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Bienvenido. Son más de ocho semanas, señor asambleísta, de protestas en Ecuador, y se ha convocado un paro nacional para el 13 de agosto. El presidente Correa ha desestimado esta acción de protesta. ¿Qué se espera que ocurra ese día? No interesa lo que Correa diga respecto del paro, sino lo que las organizaciones sociales que van a participar en el mismo señalen como propósitos del mismo. Y lo que yo creo es que hay que tener mucha claridad respecto de que esta es una movilización no solo de los indígenas, sino también de los ciudadanos que van a buscar llegar hasta la capital de la república para expresar el descontento de una inmensa mayoría de ciudadanos que estamos en contra del abuso de poder. Y de un pueblo que ha provocado un cambio radical en el Ecuador en el último tiempo porque finalmente perdió el miedo. Y creo que eso es lo más trascendente de este proceso de movilizaciones sociales. Asambleístas escuchan todo tipo de salidas a la crisis política en Ecuador, desde un diálogo nacional hasta la salida del propio presidente Rafael Correa. ¿Cree usted que se va a llegar a un acuerdo? ¿Cree usted que se va a llegar a un acuerdo? Que no vamos a tolerar más abusos de poder como los que se han dado en el Ecuador. Ahora, señor Páez, las constantes violaciones a la libertad de prensa en Ecuador, periodistas y comunicadores denuncian persecución. Y además, esta semana estrellaron dos artefactos frente a sedes de reconocidos medios de comunicación. ¿Cómo califica usted esto que viene ocurriendo en el país? La persecución a los medios de comunicación ha sido un signo del correísmo y ha sido un despropósito en el cual se han empeñado durante ya casi nueve largos años. Sin embargo, eso no ha conseguido los frutos que hubieran sido deseables. Es decir, callar a la prensa independiente y provocar que la prensa simplemente deje de reportar lo que está pasando en el país. Esta lucha se explica en la medida de que el correísmo busca que exista una sola verdad, la verdad oficial. Y esa verdad quiere ser impuesta a la población. Mientras exista una prensa independiente, será imposible que el correísmo produzca esos resultados en la sociedad. Así que mucho depende de la lucha por la libertad de expresión, también la supervivencia de la democracia y por supuesto que se conozcan los entretelones de un régimen político que sin duda ha derivado en un fascismo rampante con rasgos estalinistas y que pretende llevarnos irrevocablemente a la situación que vive Venezuela. Y los ecuatorianos no estamos dispuestos a pasar por eso. Asambleístas, usted está en Miami y ha participado en el foro presente y futuro del Ecuador. ¿Qué nos puede comentar sobre este encuentro que tuvo lugar hoy? Bueno, esta es una instancia en la que los compatriotas que están de paso o residiendo en Miami pueden expresar su parecer respecto a la situación que está viviendo el Ecuador. Me parece que es una instancia importante de diálogo y creo que debemos sacarle el máximo provecho en la perspectiva de que aquí podemos dar a conocer los entretelones de una lucha cívica y democrática que estamos llevando adelante y con la que no teníamos antes posibilidad de expresarla. Ahora sí, porque hay un pueblo movilizado, un pueblo que quiere darle al mundo un mensaje de resistencia, de rebeldía, de que no estamos dispuestos a ser conducidos a una dictadura como la cubana o como la venezolana. De que queremos vivir en paz, de que queremos recuperar la tranquilidad y de que queremos vivir en democracia, una auténtica democracia, no en una adefesio, no en una símil de democracia, no en algo parecido a una democracia. De que no queremos tiranía, de que queremos respeto a los derechos fundamentales que son aspiraciones básicas de una sociedad y por supuesto que no estamos dispuestos a someternos a los designios del correísmo porque no estamos dispuestos a ser despojados de la patria que es de nuestros hijos. Esta patria es de nuestros hijos y no de una banda de maleantes y eso que queremos que quede en claro ante el mundo entero y no les vamos a dejar que nos quiten nuestra patria. Vamos a agradecer a Andrés Páez, asambleista, por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Mil gracias por su tiempo, muy amable.